Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Es una más alta que ha alcanzado en cualquier PS pero también tenemos un nuevo integrante en el equipo señoras y señores, sí está aquí CR7 Cristiano Ronaldo, claro que sí Dónde está CR7 Cristiano Ronaldo está aquí, déjenme meter aquí al chucky porque no sé qué he estado yo haciendo el otro día, bueno ahí está Cristiano Ronaldo, ahí está junto con Messi en este humilde equipo Así que vamos a ver cómo nos va en este partido A ver cómo nos va, ¿eh? Porque se puede poner bravísimo Y nos pueden jalar el cable Vamos a buscar rival Ojalá que no sea un laguero brazuca Y bueno, ya encontré rival de Cúcuta Ahí está, señoras y señores Bueno, vámonos al partido A ver cómo nos va Mientras le muevo el estadio y todo eso Vámonos al partido Vamos, señores, en el nuevo estadio de Rangers Que llegó en este nuevo DLC Muy bonito, la verdad, muy bien hecho el estadio Me gustó mucho A ver cómo nos va, ¿eh? Ojalá no se lagué, no pase nada Vámonos, Cúcuta con Tokio, ¿eh? Ah, bueno, ya comenzamos No se lo esperaba ahí ese error Vámonos, vámonos, Messi Leo Uy, uy Se trabó el juego ahí Ay Ay, papá Pues él también tiene el Messi chetado Oh, Dios Oh, Dios Ay Bien, Messi, tranquilo Tranquilo Ah, bueno Esos rebotes Esos rebotes Esos rebotes Uy, sí Messi Messi, 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 Messi No, Messi sí le pega ahí Messi sí le pega de ahí Ay Vamos, vamos Uy, qué hermosa jugada No, bueno Este Cristiano Ronaldo No, no van las pelotas Se queda parado Se queda parado Cristiano O sea No, bueno Lo que hicieron con Cristiano Ronaldo Está ahí Y luego Ah 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 Se quedan parados No sé qué está pasando, amigos Mi control Tiene carga y todo Tarda mucho en tocar Ay, 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 ay ¿Qué pasa? Ah, bueno Quiere madrugar Quiere madrugar Esa es amarilla, eh En la vida rara Esa es amarilla Juego peligroso Vamos, salgamos Vean cuánto Tarda en tocar Vean esos rebotes De esos rebotes Les hablo, eh Esos rebotes Ah, bueno Esos rebotes Ahí está Cristiano Ah, bueno Sí, no me meto Tank Vean eso Uy Eso es falta, ¿no? Uy, qué buena Messi Leo, Leo de la gente ¡No! ¡De Messi! ¡No! ¡No! Tanto ¡No! Otro gol, eh Porque si no Viene el efecto Kojima Y nos mata Salimos ¡Venga, Salah! ¡Cristiano! ¡Balazo! ¡Qué balazo! ¡Qué balazo! ¡Qué balazo de Cristiano! ¡Qué balazo! ¡Qué balazo! Se la está rifando Salah Se la rifa Salah Se la está rifando de este lado Cristiano, ahí no Cristiano, no, ¿por qué te vas a... Nunca entenderé Ese movimiento, nunca Es centro delantero El centro delantero nunca debe ir Ahí está, vamos, Salah Está haciendo Marcelo, ¿qué haces aquí? Bueno, se trata ¡Messi! ¡Anda, bueno! ¡Messi! 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 ¡Uy! ¿Qué hicieron? ¡Uy! ¡Salah! ¡Gol! ¡Oh! ¡Se terminó! ¡Bien! Ganamos, amigos, 4 por 0 Jugando bien al toque A las bandas No teniendo mucho peligro Eso es bastante bueno Lo de Cristiano y Messi es ¡Uf! ¡Espectacular! Bien jugado, lo jugamos bien A Cúcuta Un abrazo Y bueno Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que lo hayan disfrutado No olviden dejar sus likes Sus comentarios Si llegamos a 5 5 likes 5 likes Y subo otro capítulo de MyClub 5 likes Y subo otro capítulo 5 likes Nada más pido 5 Por el amor de Dios Pero bueno Ahí subimos de nivel Y bueno Seguiremos aquí en la lucha de MyClub Espero que les haya Lo sea entretenido No olviden dejar su like Su suscripción Recuerden 5 likes Y subimos más MyClub ¡Un abrazo! ¡Nos vemos! ¡Bye!